Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a este canal. El domingo pasado, 17 de abril, no fue un domingo cualquiera, sino que fue domingo de resurrección, que es, como ustedes saben, un día clave en la temporada taurina y especialmente en Sevilla, ya que supone el inicio de su temporada. Normalmente, en el arranque de la temporada sevillana, se suele confeccionar un cartel, por lo general, de relumbrón, y en esta ocasión, desde luego, no iba a ser menos. La empresa Pagés, gestora de la maestranza, organizó una corrida en la cual se anunciaban toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Paula Guadó. Es decir, este es un cartel que es actualmente de los más importantes y de los que más apetece ver a los aficionados por la calidad de los toreros y por el momento en el que están. Sin embargo, en esta ocasión, se volvió a cumplir aquel dicho que los más pesimistas suelen utilizar con bastante frecuencia, que es el de corrida de expectación, corrida de decepción, o aquel que dice que el hombre propone, Dios dispone y el toro lo descompone. Fue el caso. Pero el caso es que estábamos ya un tanto prevenidos de la situación. Yo creo que ningún aficionado fue a la plaza ajeno a las circunstancias del cartel, ya que se anunciaba, como decía antes, la corrida de toros de Juan Pedro Domecq, que en lo que va de año no está dando precisamente unos resultados buenos y además la cosa viene ya de largo, porque la temporada pasada no fue la más brillante de esta ganadería. La cosa está en que los peores pronósticos se cumplieron y la corrida se saltó con el esperable petardo, con la lidia de seis toros que fueron unos auténticos inválidos, dos de ellos concretamente fueron devueltos, y al final la gente, como no puede ser de otra manera, salió cabreada de la plaza. Esto, como digo, es lo que cabía esperar ya de la corrida. O sea, lo raro hubiera sido encontrarse con un corridón de toros que embistiera y que fuese una tarde, en fin, memorable. Desgraciadamente no fue así. El problema de toda esta historia es que en lo que va de año, como decía antes, se ha lidiado ya en varias ocasiones la corrida de Juan Pedro y además, curiosamente, la ha pedido Morante de la Puebla en plazas tan importantes como Valencia, Castellón y, de momento, Sevilla, porque luego también se anuncia una tarde más en la Feria de San Miguel con esta misma ganadería y también en San Isidro, en un cartel idéntico al del Domingo de Resurrección de Sevilla. Y en las tardes en las que se ha anunciado esta corrida, las cosas no han salido bien, los toros no han embestido y ha sido una tarde en la que la gente, pues, lógicamente, ha cargado las tintas contra esta ganadería por el mal momento en el que se encuentra. Y la realidad de este asunto es que aquí cabe preguntarse, ¿no? ¿Quién es el culpable de estos fracasos? ¿Por qué la ganadería de Juan Pedro Domecq, si no funciona, si los toros no embisten, si son unos auténticos inválidos, por qué está en Sevilla tres tardes, una en Madrid, una en Valencia y lo que queda por delante y que, en principio, pues, esperemos que no, pero seguramente se saldrá con resultados muy similares a lo que acabamos de ver en Sevilla. Bueno, hace unos días planteaba en nuestra cuenta de Instagram, a la cual, pues, bueno, te animo a que nos sigas, porque ahí, pues, bueno, publicamos cosillas que pueden ser de tu interés y, en fin, yo creo que te puede resultar interesante. Publicábamos una encuesta en la cual preguntábamos quién había sido el culpable del petardo de Sevilla, si los toreros, la ganadería de Juan Pedro Domecq u otro culpable, ¿no? Y, al final, la gente lo que dijo en su mayor parte es que el culpable ha sido la ganadería, ¿no? Habría sido Juan Pedro Domecq. Yo realmente no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el culpable de ese resultado han sido los toreros. Pues, yo estoy seguro de que Juan Pedro Domecq no entra en los despachos de las empresas diciendo, oye, que yo quiero torear, quiero anunciar mi corrida en tantas tardes y así. No, Juan Pedro Domecq va a las ferias donde lo piden, donde las figuras lo piden, porque es que esto es así. Entonces, realmente, la culpa de que se den estos resultados, sabiendo cómo está la ganadería, es de los toreros, ni más ni menos. Como ustedes seguramente sabrán, las figuras, sobre todo, suelen tener predilección por determinadas ganaderías y las piden en momentos claves, en las ferias donde lo consideran más oportuno. Y al final lo hacen porque se trata de ganaderías por las características del toro que tienen, pues son las que más se adecúan a su tauromaquia y a su manera de entender la lidia. Uno de los casos más obvios es, por ejemplo, el de Juli y Garci Grande, que la pide prácticamente en todas las ferias. La de Pereira y Fuenteimbro, que ya la pide menos, pero también es un tolero que está muy ligado a esta ganadería. En su momento, el Cid con Victorino. O sea que, lo de Morante de la Puebla con Juan Pedro Domecq no es extraño ni es nada nuevo. Es algo que ya viene de largo y, además, hay que decir que Morante también ha tenido tardes muy importantes con toros de Juan Pedro Domecq. No hay que irse muy lejos para llegar a esta conclusión. Si nos vamos al mes de octubre pasado, se acordarán ustedes que, precisamente en Sevilla, le cortó las dos olejas a un toro de Juan Pedro Domecq. También se me viene a la memoria aquella tarde célebre de Morante en Madrid, en el año 2009, hace ya 13 años, con un toro de Juan Pedro de nombre Alboroto, que le cortó únicamente una oreja, pero formó un auténtico lío con el capote y estuvo a un gran nivel con la muleta. Pero la realidad es que estos dos toros, que son el ejemplo que se me viene a la mente ahora mismo, fueron dos toros que realmente valieron lo justo. Toros no blotes, pero muy flojos, en el límite de las fuerzas, y que pasaban por ahí y se mantenían medio en pie, porque Morante es un torero que, técnicamente, es muy capaz y es capaz de mantener a estos animales en pie. Pero la realidad es que no debería ser así. Lo que no debería ser es que haya toros que estén cogidos con alfileres y que tenga que ser el torero el que con la muleta los esté manteniendo en pie y vaya rascando los muletazos y vaya sacando de los pases poco a poco. Pero se da la casualidad de que Morante tiene esa virtud de que es capaz de mantener en pie auténticos inválidos. Entonces, eso es lo que de momento hay en el haber de Morante con respecto a esta ganadería. Pero lo cierto es que entendemos que si Morante elige los toros de Juan Pedro Domecq, al igual que, como decíamos antes, el Julio elige los de García Grande, es porque considera que el toro de Juan Pedro es el que más le puede servir para interpretar su tauromaquia. Hombre, la realidad es que podemos considerar que esto es así, pero también es cierto que uno se expone a ir de petardo en petardo y además en plazas importantes. Cierto es que Morante este año, por ejemplo, va a torear varias tardes en las ferias importantes y eso da lugar a que haya escogido una baraja de ganaderías un poco más amplias, concretamente en Madrid va a torear la de Juan Pedro, la de la Quinta y la del Currucén. O sea, va a tocar tres palos de encastes, ¿no? Domecq, Santa Coloma y Núñez. Entonces, bueno, en ese caso, pues bueno, a lo mejor sí que se puede permitir el lujo de torear la de Juan Pedro, que sea el petardo y que luego en las otras dos tardes la cosa vea bien. Lo cual, por otra parte, no sería nada extraño porque hay que tener en cuenta que la Quinta está en un momento extraordinario y al Currucén prácticamente todos los años echa en Madrid uno o dos toros que suelen funcionar bastante bien. Entonces, que Morante se decante por esta ganadería no me parece mal a priori, pero sí que es cierto que al final uno tiene que ser consecuente con la ganadería que estás cogiendo y cuando tú coges una ganadería que sabes ya que está dando malos resultados, no es de extrañar que luego cuando se consume el fracaso de la tarde pues uno se echa las manos a la cabeza y digamos que cómo es posible que se hayan caído los toros con la buena ganadería que es la de Juan Pedro. No sé si recordarán ustedes que en su momento Juan Pedro Domex Solís, el padre del actual ganadero, definía a sus toros como toros artistas, que yo creo que es una de las definiciones de toro bravo más horrorosas que he escuchado en mi vida. Toro bravo tiene que ser un toro bravo, un toro encastado, que se mueva y que transmita una serie de condiciones, de fiereza, en fin, algo muy distinto de lo que a uno le puede evocar la palabra artista en un toro, que básicamente es un toro suavón, un toro que pasa por ahí, y que no genera complicaciones. De hecho, el toro de Juan Pedro Domex, si nos fijamos, es un toro que cuando sale malo se para, no da ningún problema, en fin, simplemente pasa por ahí como si fuera un carretón. Y el toro que es bueno, pues bueno, tampoco es que sea algo especialmente, un toro especialmente encastado, pero tampoco plantea excesivas dificultades. Excepcionalmente, le sale algún toro especialmente bueno, me estoy acordando, por ejemplo, de aquel toro que toreó en San Isidro Luis David, un jabonero llamado Ombú, y que fue un toro verdaderamente encastado, y fue, yo creo que, de las grandes excepciones de Juan Pedro Domex. Normalmente, lo que suele salir es un toro, un toro que pasa por ahí, y que, como decía antes, pues tampoco genera excesivos problemas. Volviendo al tema del toro artista, cuando Juan Pedro Domex Solís hablaba de este toro, lo que se refiere principalmente es a un toro que sea lo suficientemente noble como para que el torero, sea del corte que sea, pueda estar como él quiere, delante de ese toro. El problema que esto supone es que vamos a poner, imagínense ustedes, que del 0 al 10, un 0 es un toro parado, manso, inválido, que se cae, y que en definitiva no sirve para nada. Y el 10 es el toro bravo, encastado, un toro que se mueve, vamos a poner como ejemplo un cobradiezmos, un toro que es especialmente encastado. Cuando un ganadero lo que está buscando en la selección de sus toros es un 10, lo que puede llegar a ocurrir es que le salgan 6, 6, 7, 8, 9 y excepcionalmente algún 10. El problema es que cuando uno busca 5, que sería en principio el toro noble, lo más factible es que te salgan 3, 4, 2 y 0. Y cuando te sale un toro 5, pues bueno, más o menos está ahí y es un toro noble, pero que tampoco transmite lo que a mi juicio, y es mi opinión personal, debe transmitir un toro bravo, que es precisamente esa fiereza, tiene que infundir temor y al final todo eso se traduce en que el torero que está delante lo que genera es esa admiración por ver a quien está delante de una fiera totalmente indómita que la mete en la muleta y que al final es capaz de generar arte con esa embestida. Entonces yo la sensación que tengo es esa, que la ganadería de Juan Pedro Domecq lo que busca son 5 y que lo que ocurre es lo que tiene que ocurrir y es que salen toros por debajo de esa puntuación y que al final se traduce en petardos. Vamos a ver qué pasa porque Morante de momento parece como que se va a apuntar a bastantes corridas de esta ganadería. De momento, pues como decía, la va a torear en San Miguel en Sevilla, la va a torear en Madrid, la va a torear en Granada y la va a torear en muchísimos sitios más. Y en principio yo creo que tampoco hace falta ser un lince para darse cuenta de que es muy probable y ojalá nos equivoquemos, ojalá que las tardes se finalicen pues como han finalizado las que llevamos hasta ahora. Esperemos que no, esperemos que no sea así y que Morante, pues bueno, dentro de que él considera que el toro de Juan Pedro es el que más se amolda a su estilo de toreo, también se dé cuenta de que por mucho que esto sea así, si una ganadería está en un mal momento, uno no puede aferrarse a lo que tradicionalmente se supone que ha sido una ganadería, sino que uno tiene que amoldarse al toreo que uno ejecuta, pero para ello se necesita una ganadería en concreto que funcione. Y si en este caso vamos a poner que la de Juan Pedro no funciona, pues entonces lo que tiene que hacer es buscar otra ganadería. Por ejemplo, la de Núñez del Cubillo es una ganadería que él gusta mucho de torear y da mejores resultados, es otra opción. Pero en fin, esperemos que esto no vaya a mayores, que la sangre no llegue al río y que al final la siguiente cita importante que tiene con esta ganadería, si no me equivoco, creo que es la de Madrid y ojalá y Dios quiera que salga la cosa bien. De momento, si queréis me podéis dejar en comentarios lo que opináis al respecto sobre esta ganadería, si consideráis que realmente Morante debería elegir otro tipo de toros, si debería la ganadería de Juan Pedro quedar relegada a un ciclo, a las ferias más secundarias, a las plazas de tercera y tal, hasta que se reponga un poco de este bache y que los toreros elijan otro tipo de ganaderías. En fin, me lo podéis dejar en comentarios, os leeré encantados y yo nada, os animo a que os suscribáis a este canal y la semana que viene pues tendremos otro vídeo. Hasta pronto.